Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenido a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza del Caballero de Andrómeda. Y como ya le echaste el ojito para el video de esta semana, te traigo esta mega pieza de Andrómeda, cortesía de nuestros amigos de Summe Art. Esta corresponde a una High Quality Statue, que son de Summe evidentemente, que son estatuas, como ya siempre te lo he mostrado, grandes, de un buen tamaño, la verdad, coleccionables, muy, muy padrísimas. Y si te fijas, la caja ahora nos la pusieron bastante sencillona. Ya es una pieza que sacaron hace bastante tiempo, pero por problemas de producción llegó hasta este momento. Si te fijas, aquí en la parte superior vemos el logo de Saint Seiya, que es del anime. Aquí vamos a decir que es la forma que tendría la caja de Pandora, que es evidentemente Andrómeda Encadenada, que es de donde van haciendo la armadura de Andrómeda. Y los colores, más o menos en este rosa fosforescente, más o menos ad hoc a la misma armadura de Chon de Andrómeda. Vamos a darle la vueltecita. Esta pieza ya no está tan pesada como el resto de las demás. Si te fijas, aquí tenemos el reloj, este que se inicia en el santuario, donde cada una acá de las flamitas se va apagando conforme va pasando una hora de tiempo. Y evidentemente, pues, es uno de los mejores intros donde siempre te dicen que dénse prisa caballeros atelienses, porque conforme se van consumiendo estos, se va muriendo Saori. De este lado, nada más vamos a tener por abajo la referencia del HQS, la High Quality Statue. Y por la parte de atrás, vamos a ver un spoiler, un poquito más así como que entre oscurón, más o menos difuminado, de Andrómeda. Si te fijas, por acá atrás vemos la parte de su caja de Pandora, que eso me va a gustar bastante. Se enseña una breve descripción tanto de la pieza como del mismo personaje, el logo de Toy Animation, los hologramas de autenticidad de la pieza y acá los logos de Sume Art. Y ya por último, acá nos vuelven a mostrar el reloj. Si te fijas, pues por acá van iniciando así como que en reversa con los signos. O de este lado, te fijas del Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Ahí es donde los vamos viendo. La misma referencia de que es una estatua de gran calidad. Y por su tamaño, pues no, no vamos a tener una pieza tan enorme como otras que hemos visto anteriormente, sobre todo en los videos pasados, que ya empieza a crecer como el Superman en su cuestión contra Doomsday. Pues la verdad se volvió una pieza gigantesca. Pero ya sin mayor detenimiento, déjame sacar todas las piezas del diorama y empezamos con su detallado. Bueno, aquí ya tenemos todas las piezas que van a representar el diorama de Andromeda. Pero como es costumbre, vamos a iniciar con el certificado de autenticidad de nuestra pieza. Si te fijas, me encanta muchísimo esto que nos viene aquí, que es este librito, con el logo de Sume Art en la parte frontal. Y evidentemente ya sabemos que lo vamos a poder abrir. De este lado viene, vamos a decir, el certificado que yo he colocado en algunas partes de mi oficina. Ahora sí, enmarcadito a un lado de la pieza, muy al estilo de museo. Lo que viene siendo todos los datos de la pieza. Ahí viene Andromeda, High Quality Statue. Y aquí es donde nos va a decir que el número de pieza es la 385 de 1800 piezas existentes en el mercado de esta en particular, de Andromeda. Adicionalmente nos viene una carta chiquitita, unas palabritas de los productores o de los que desarrollaron la pieza. Y otro certificado acá, que ahorita le vamos a dar su uso. Esto como lo puedes ver por aquí, básicamente te dice que casi siempre es difícil representar a Andromeda. Es un personaje muy interesante y tiene uno de los mejores colores en su armadura. La verdad disfrutamos mucho haciéndolo y esperamos que tú también lo disfrutes. Entonces la verdad es que está bastante genialísimo. Acá de este lado vamos a sacar nuestro certificado, que es esta plaquita de metal. La verdad muy chula. Vemos la forma de Andromeda como lo vimos en la caja, encadenada y todo. Vemos algunas salientes por encima, donde estaba encadenada en una roca. Ahí por el mar recordemos cómo obtuvo Andromeda su armadura. Y acá abajo ya vemos el número de placa, ya no escrito a mano, sino 385 de 1800. La ventaja de nuestros amigos de SumeArt es que nos dan este pequeño acrílico, que si te fijas por aquí se sume, está todo transparente. La verdad bastante coquetón. Lo ponemos de esta forma y simplemente colocas el certificado para que luzca a un lado de tu pieza. Por la parte de atrás, chécate, viene totalmente limpiecito. Salvo aquí en la parte de abajo donde vienen los datos de la pieza. Evidentemente los datos de Sume. Para que lo puedas exhibir y no se pierda nada, nada, nadita de tu certificado de autenticidad. Entonces, tenemos la plaquita, tenemos nuestro librito, que yo te digo, yo le retiro esto. Esto lo guardo otra vez en su caja. Lo enmarcamos, exhibimos la pieza y a un lado de ella vamos a tener nuestro certificado. No lo he hecho porque estoy esperando que salga la colección completa de los Santos, que se va armando una pieza con la otra. Tú ya viste por ahí sella de Pegaso. Pues ahora vamos a ver también a Chun de Andrómeda. Y lo otro que nos viene es, en el momento vamos a usar nada más una de las dos bases que tenemos por aquí. La base, si te fijas, es este pedazote de santuario que tenemos ahí a la vista. Vamos a ver. Así. En la parte inferior, si te fijas, nada más dice Andrómeda. High Quality Statue. No viene el número de la pieza. Y sobre esta, chécate que vienen dos pequeños orificios, que ahorita, como te digo, esta no la vamos a usar. Simplemente voy a usar la de acá para montar sobre esta, acá, sobre este pedazo de roca o este pedazo de base. La vamos a montar de este lado, por lo cual la voy a apartar. Y vamos a echarle un ojito acá a este laredo. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está. Ahora volvemos a tener los mismos datos. Si te fijas, tampoco aquí de este lado viene el número de pieza, que la verdad no nos sirve mucho tenerlo en la parte inferior de la base porque luego se pierde. Y simplemente vienen dos orificios para que tú puedas introducir un aditamento especial y colocar una de las bases sobre la otra. Entonces vamos a ver el detallado de lo que hemos visto hasta el momento y empezamos con el armado. De los aditamentos que trae el diorama, lo primero que vamos a observar es la caja de Pandora. Chécate, la verdad que chuladota nos presenta nuestros amigos de Summe Art en la representación completa de la caja de Pandora. Si te fijas, de lo que me gusta muchísimo en el detallado de esta caja es este pedacito de cadena que si recuerdas por ahí jalaban. Evidentemente la caja se abría y empezaba a salir todo lo que viene siendo el armado o el posicionamiento de la armadura sobre el caballero. En la parte frontal vemos la representación de Andromeda evidentemente, la cadena que sobresale en la parte central del pecho y si te fijas tiene la postura más o menos ahí de perfil. Todo lo demás son pequeños adornos que van muy ad hoc a la caja de Pandora que las habíamos visto por ahí en un color evidentemente de bronce, de plata o de oro según el caballero. Pero acá de este lado vemos simplemente algunos detallados que van a ser similares para ambos lados y en la parte frontal este dibujito más o menos que se asemeja a una estrella. El otro detalle que vemos interesante es que las partes de las correas que se las sujetaban ahora sí como tipo mochila vienen en esta parte simulando este vinipiel, este cuero y si te fijas viene flojo, no viene como estático, no viene hecho evidentemente del mismo material que la caja de Pandora y se puede soportar en sí misma, la verdad es que está bastante práctico. Lo colocas acá en esta forma en el diorama y se va a quedar la representación del caballero de Andromeda. Ahora lo que debemos de observar, chécate como en la parte frontal que al inicio ahorita que vimos venía un pequeño agujerito para insertar la pieza, tenemos una de dos o colocamos la piedra que viene con el nombre de Andromeda, en este caso de Shun, o podemos colocar una roca sin nombre. Evidentemente conforme vamos armando el diorama de todos los caballeros juntos, pues pudiéramos omitir el nombre del caballero y vamos dejando la roca genérica. Esta, por ejemplo, si tú ocupas nada más la de Andromeda, esta no se posiciona sobre la otra base, esta se descarta, la guardas en tu cajita y ya no tendrá uso. Entonces este no le voy a hacer detallado, es un pedacito de piedra normal del santuario. Como vemos, algunas otras representaciones también de piedra, estas que estás viendo por acá, tú puedes elegir montar la parte de la piedra sobre el mismo santuario o el efecto del cosmos sobre el mismo caballero. Pero bueno, acá la verdad, este detallazo me gustó muchísimo. Andromeda, escrito acá en griego, vamos a decirlo con letras griegas, perdón. Y la verdad es que queda bastante, bastante genial el diorama de esta forma. Y lo que vamos a ver también, este detallito ya no me gustó mucho, es que si te fijas, quedan bailando todas las piezas de la parte del cosmos de Shun de Andromeda. Esta parte ya no estaba magnetizada, chécate cómo está muy, muy sencillón. Y eso me preocupa al momento de que quizás mueva accidentalmente mi pieza. Pues si tenemos las piezas magnetizadas, como es costumbre de mandarlo, sume art. Pues la verdad es que no se caen, pero todas estas piezas, si te fijas, ya no traen el pedacito de imán. Por lo cual, todas, todas, toditas, chécate, se quitan con facilidad, se mueven. Y hay una, ahora sí, pues ya, probabilidad muy alta de que te pueda ocurrir un accidente. Puedes montar, como te digo, esto, o puedes elegir montar los pedacitos de piedra. Vamos a ponerlo acá de este lado, el pedacito de piedra, así como puedes ver. Y evidentemente es uno u otro. Estos ya no tienen utilidad si es que decides montar los efectos del cosmos. Somos, en este caso, más rosita, más transparentes de Sean de Andromeda. Y lo último que vamos a ver de este apartado es estos dos pedacitos metálicos, que son los que te van a servir para insertar una base con la otra. Se van insertando más o menos a la altura de estos dos, estos dos agujeritos. Y por ahí se embona una parte con la otra. Entonces, vamos a ver el detallado, como te digo, del cosmos. Vamos a ver el detallado de la caja de Pandora, de la parte frontal. Y regresamos para ver a Sean de Andromeda. Y ahora sí, vamos a analizar al caballero de bronce de Andromeda. Sean de Andromeda, la verdad es que está bastante genialísimo. Y concuerdo que los colores están bastante interesantes. Para mí, de los cinco que son de bronce, me gustaba muchísimo la armadura de dragón. Excepto ese escudo irrompible que sí se rompía. Pero bueno, viendo aquí la armadura, chécate cómo empieza con un rosa un poquito más ligero. Y en algunas zonas, la verdad, le ponen bastante, bastante cargado el color rosa. Para hacer el efecto de la luz y de la sombra. Si te fijas, vamos escalando con una armadura completa. Desde la parte aquí del pie. Y si te fijas, le llega hasta la altura, más o menos, de la pierna. Aquí a la altura del cuadricep. Y va toda completita. Desde lo que vienen siendo las rodilleras que van por encima de la misma armadura. El protector acá de los gemelos. Y si te fijas, está adornado un poquito más en la parte externa de la pierna. En lo que se refiere al pantalón, si te fijas, lo trae en color verde. Y también se logran ver algunos vestigios de la luz y de la sombra. Que la verdad está bastante, bastante genialísimo. Del otro lado de la pierna también vamos a ver ese efectillo por ahí. Voy a quitar la caja de Pandora para que puedas observar a Chunda Andrómeda como Dios manda. Y si te fijas, el efecto de luz y sombra permanece también en la parte posterior. Este es un caballero que la verdad, entre pocos, que no trae algo de protección como tipo cinturón. Ahí lo hemos visto con yoga, que trae un cinturón bastante prominente. Que sí llega a la altura, al contrario de la mitad de la pierna, pero hacia abajo. Simplemente trae esta parte de aquí que lo calza toda la parte del pecho. Pero si te fijas, nada más trae esta ilustración, este detallado por la parte frontal. De ahí en más, todo lo que viene siendo la parte del cuerpo está totalmente protegido. Así ya nada más trae una parte tipo de perchera, un poquito nomás para cubrir uno de los pechos. Y aquí lo vemos también con el color más, más ahora sí profundo con la sombra en la parte central del pecho. Y nomás vemos este dibujillo por aquí a la altura del pectoral. La que se refiere, las sombreras, la verdad bastante prominentes. Por ahí nosotros batallábamos para armar el caballero cuando traían las partes de los bíceps. Y estas sombreras, la verdad, bastante genialotas. Igual todo ese apartado de luz y sombra, lo vamos a ver en ambos lados. Chécate cómo está bastante genialón. Y de los brazos, lo vamos a tener en dos versiones. Nos viene dos pares de brazos para cada uno de ellos. Uno sin el efecto del cosmos, que la verdad no luce si le voy a poner el cosmos acá abajo. Y el otro que trae el cosmos ya activado a la altura de las cadenas. Las cadenas bastante chidotas, hicieron la representación muy bien. Aquí la cadena cuadrada, vamos a ver la cadena circular. Y en ambos casos vamos a tener también un detallado genialísimo de rosas que le dan bastante vitalidad a esta armadura. Y si te fijas, aquí vemos el cosmos con esa transparencia. Esa parte de ahí más o menos rosa transparente que me agrada bastantillo. Entonces vamos a dejarle esos brazos por ahí. Y ya por último vemos el cabello de Shun, también bastante largo. Aquí lo vamos a ver con ese efecto de luz y sombra entre el color verde. La expresión que vamos a ver en la parte de su rostro está bastante seriosota. De las pocas ocasiones donde Shun se ponía serio. Lo vemos inexpresivos. Los ojos también de color verde. La parte que sobresale del cabello en la parte superior también verde. Y vemos el casco que sale con estos cuernitos por acá de este lado en color blanco. Y un detallado también en la parte posterior de color blanco. Entonces bastante genial. Muy bien hecha esta réplica. Ya si tú sabes qué edición de armadura B1, B2 o B3 es esta que nos trajeron nuestros amigos de Sumert. Déjala en los comentarios. Por mientras nos vamos a ver el detallado de Shun de Andromeda con nosotros en Darko Bull. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, deja en los comentarios qué te pareció esta obra de arte de Sumert Art. La verdad es que no recuerdo bastante bien. Se me hace que yo mismo voy a ver mi video de Sede Pegaso. Pero el detalle que no me gustó es este que te mencionaba. Que no esté magnetizada la parte del cosmos. Y evidentemente tampoco la parte de las piedras no viene con imán, no viene magnetizado. Entonces el riesgo de que se te caiga pues sí viene siendo un poquito alto. Lo que sí quiero ver ya a futuro y presentárselos a todos ustedes es el armado completo de estas piezas. Pero dependemos evidentemente de Sumert. Entonces yo total en la figura por el detallado le doy un 10. Pero un terrible 8 por esta partecita que aquí me da miedo mover mi pieza de Shun de Andromeda. Pero bueno, tú también deja tu calificación ahí en los comentarios. Y por mientras te voy a presentar los regalitos que vienen aquí para este giveaway. Vamos a dar esta pequeña pieza de acá. Chécate de Taito. Que es una pieza de Colorful. Esta segunda pieza, Ichiban Kuji. Si no me equivoco, vamos a ver. Esos Ichiban Kuji del dragón blanco de ojos azules. Yo sé que muchos de ustedes, fans de Yu-Gi-Oh! Regresamos para terminar de regalar todas las Tamashii Nation Box de Saint Seiya. Y de parte de nuestros amigos de Loot Grave. Este más o menos colguije de Ultraman. Y por ahí, pues de lo que me va saliendo de las cajitas que voy abriendo de Pokémon. Este de Crown Zenith de Pokémon. La verdad, este mousepad bastante genialísimo. Vamos a regalar todas estas piezas hoy. Y te voy a pedir nada más como pregunta para este giveaway. Es dos ataques de los cinco caballeros de bronce principales. Más el código que sale en la página de Arkuburi.com. Los que son fans de Saint Seiya no van a batallar. Se los van a saber de memoria. Y también los que no son fans de Saint Seiya lo van a encontrar en Google. Bastante, bastante fácil. Dos de los poderes de los cinco santos de bronce principales. De los que son los protagonistas de la serie. Más el código que sale en la página de Arkuburi.com. Y con eso en el próximo giveaway vas a participar por uno de estos cinco premios. La verdad, está bastante fácil de ganártelos. Y ya que andas por ahí, lánzate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en X. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en YouTube. Estamos en Facebook. Estamos en Reddit. En todas y en cada una de las redes sociales. Así que en todas de favorzote. Dale por elísimo like. Me encanta, me encorazona. Pícale al botoncito de compartir. Y mándalo a tus redes sociales para que llegue a cada vez más gente. Deja en los comentarios la respuesta a todas las preguntas que te hago en el transcurso de los videos. Y también pues lánzate a la página de Arkuburi.com. Donde adicional encontrar piezas a la venta. Artículos coleccionales de la marca Darkuburi. Los libros que has escrito en tu servidor. Pues te va a servir para participar sacando el código. Y poderlo poner en los videos con las respuestas correctas en YouTube. Entonces, lánzate a todos lados. Ya por hoy me voy despidiendo. La verdad, chuladota de pieza. Y esperemos ya el diorama completo que esté ahora sí disponible en pronto. Yo por hoy me despido. Darkuburi. Peace out.